Te deseo, mi vida te deseo Pero hay algo que te quiero contar Yo no espero flores ni un poema Solo quiero que te dejes besar Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mi recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mi Regálame esta noche 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 Te deseo, mi vida te deseo Pero hay algo que te quiero contar Yo no espero flores ni un poema Solo quiero que te dejes besar Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mi recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mi Regálame esta noche 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!